Soy un pibe que es distinto, entonces ya se dieron cuenta que este es, era distinto. Y está eso de también pensar, che, este no va a ser ganaguita, vamos a cuidarlo. ¿O no? Sí, al principio le mostramos un poquito el camino. Que no tire caños, que no cancha de... Pero después, una vez que nos dimos cuenta que Carlos no hacía ganar partidos, ya nos metimos con nosotros, lo cuidábamos, lo apañábamos, lo defendíamos siempre, porque sabíamos que él, dentro de la cancha, era un distinto, no hacía ganar partidos y sabíamos que después él iba a ser vendido. Pasó con él, con Gago también en su época, que son jugadores distintos y bueno, después llegaron donde llegaron. ¿Y con Riquelme? Bueno, porque también con Riquelme ha jugado, otro jugador diferente. Sí, pero yo con Romane jugué seis meses al principio y él ya se fue a Barcelona. Entonces, no coincidió mucho en cancha. Después volvimos, cuando yo volví en 2012, él estaba y bueno, ahí compartimos un poco más, pero ya éramos los dos más grandes. Pero al principio, obviamente que también se lo cuidaba a Romane en ese momento, porque era el distinto y era el que hacía ganar los partidos. Bueno...